que tal amigos sean todos bienvenidos al campus de programa institucional de la universidad del magdalena acreditación nuestra definición de calidad es educación para transformar la vida de inclusión yo tengo el honor de pisar este templo académico valor social y ese joven siendo hijo del pescador del campesino siendo lanchero es hoy una mejor persona y una profesional porque alguien estuvo ahí para hacer eso posible sostenibilidad ambiental es un llamado a que vivan una tierra sostenible para rodearnos un poco de esta bella naturaleza que nos ofrece nuestro territorio innovación este es un robot creado para mí parámetros físico químicos del suelo los paneles solares se colocan en los tejados nosotros decidimos colocarlo en un jardín emprendimiento el 90 por ciento de nuestro equipo de trabajo es talento universidad del magdalena universidad del magdalena más incluyente e innovadora comunidad universitaria a través de la oficina de relaciones internacionales de nuestra institución se ha activado un seguimiento y acompañamiento continuo a los estudiantes que se encuentran en el exterior brindando así un apoyo económico para sus gastos en el marco de la crisis mundial originada a causa de la pandemia por kobe 19 cada semestre arriban estudiantes de diferentes países a la universidad del magdalena con el fin de realizar un intercambio académico asimismo estudiantes de la alma mater viajan al exterior con el mismo propósito en el marco de la coyuntura mundial debido a la pandemia de kobe 19 la institución ha mantenido un constante seguimiento a los futuros profesionales de la universidad quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a la universidad a la oficina de relaciones internacionales por todo el apoyo que nos está brindando a los estudiantes en el exterior no es una situación fácil para ninguno digamos que particularmente para nosotros el estar tan fuera de casa y no poder compartir con nuestros familiares y allegados pues es un poco difícil cierto y la universidad entiende estas necesidades y entiende este problema y que más que apodatándonos un pequeño apoyo diciéndonos como que dágale empujan diciéndonos sí sí pueden continúen es para agradecer a la oficina de relaciones internacionales y directamente a la universidad del magdalena que considero está haciendo un trabajo excelente en particular con los estudiantes de intercambio porque está siempre conectado con nosotros atento a nuestras necesidades sobre todo en esta situación tan particular la universidad ha contado con diferentes procesos de atención con nosotros respecto a toda la situación que se ha presentado acá para nadie es un secreto que el país se encuentra enfrentando muchas situaciones difíciles donde la universidad está muy atenta con nosotros respecto al envío de correos estar muy pendiente a cómo es nuestro estado de salud reportes sobre nuestro seguro médico internacional cuáles son las líneas de atención estuvimos realizando también una videollamada con el director de la oficina y con los diferentes chicos a cargo de todos estos procesos entonces todo eso ha sido como un factor que nos ha dado nosotros un poco más de calma pues mi relación con la universidad magdalena ha sido cercana desde el principio de toda esta pandemia ellos estaban enviándome siempre correos de informar sobre mi situación no hace la semana pasada esta semana que pasó tuvimos una conferencia pues un vídeo una videollamada con el director de la y pues estaba siempre preocupado por mí preguntándome cómo está mi estado de salud como estudiando de mí finanzas como parte de este apoyo constante que se les ha prestado a los 21 jóvenes esta casa de estudios superiores destino 35 millones de pesos para cubrir los gastos que están teniendo dado el aumento de precios en algunos productos básicos y la devaluación del peso gracias a la universidad a la oficina relaciones internacionales al rector pablo vera porque nos dan un pequeño incentivo económico la verdad significa mucho el hecho que la universidad esté presente diciendo no importa que estamos para ustedes chicos sin importar que suceda o que pueda pasar o cómo se torne la situación es muy lindo saber que están ahí que están para nosotros incluso cuando ya estamos a un paso fuera de la universidad considero que es una de las cosas que te da un poco de tranquilidad en estos momentos en especial lo digo por mi situación que soy estudiante de semestre en el exterior con mis propios recursos quiero agradecer a la universidad del magdalena en cabeza de su rector el doctor pablo vera salazar por el apoyo económico que nos han brindado en esta difícil situación además del acompañamiento que la oficina de relaciones internacionales ha tenido con cada uno de los estudiantes que nos encontramos por fuera del país pues hemos tenido otros gastos extra la universidad está muy pendiente con eso nos brindaron un apoyo con el cual hemos podido solventar diferentes necesidades que hemos tenido en este momento ni magdalena cuenta con estudiantes de los diferentes programas académicos en países como argentina brasil méxico italia españa francia alemania y taiwán asimismo estudiantes de distintos países de europa y américa latina se encuentran en el país colombiano vinculados directamente a procesos académicos o de investigación a los cuales también se les ha hecho un seguimiento familiar y magdalena estamos orgullosos de la forma en la que han acogido las medidas de seguridad ante el cobi 19 porque como academia no nos hemos detenido sino que reinventamos nuevas formas de comunicar de enseñar y aprender en medio de un momento de caos y preocupación los invitamos a conocer cómo se está abordando el tema de la emergencia sanitaria del coronavirus desde la cátedra de los objetivos de desarrollo sostenibles de nuestra alma mater con la creación del espacio denominado cátedra de los objetivos de desarrollo sostenible la universidad del magdalena busca brindar un escenario de reflexión y discusión en torno a las problemáticas económicas sociales y ambientales de nuestro territorio en contextos locales regionales y globales es por ello que en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por el cobi 19 esta cátedra inició un enfoque de abordaje hacia la pandemia mundial la cátedra de los ods de la universidad magdalena ha sido un espacio de reflexión y discusión en torno a problemáticas sociales económicas y ambientales de nuestro territorio la oficina asesora de planeación viene apoyando a un grupo de profesores e investigadores para que nos reunamos semanalmente en torno a las problemáticas y trabajar un enfoque basado en proyectos recientemente y ante la coyuntura del coronavirus realizamos nuestra última sesión denominada santa marta más allá del cobi 19 en la que participaron los profesores jaime morón la profesora lindice álvarez y el profesor alexander salazar y dialogamos con los participantes en la sesión sobre todo lo que viene afrotando la ciudad y el mundo pero la visión es que viene más allá de esta pandemia la coordinación de este espacio está a cargo de la oficina asesora de planeación del alma mater y cuenta con la participación de profesores y jóvenes investigadores con quienes se han desarrollado siete sesiones presenciales siendo esta última efectuada de manera virtual por la coyuntura del aislamiento preventivo obligatorio en el país el primer espacio virtual que se presentó fue bajo el nombre de santa marta más allá del cobi en esta primera sesión virtual con se contó con la participación de 60 personas online las cuales les hicieron preguntas a los ponentes relacionadas con la alimentación que deben tener durante este proceso de cuarentena si realmente los aeropuertos jugaron un papel fundamental en la propagación del virus y si la vitamina c realmente era considerada como un suplemento para aumentar las defensas de las personas y prevenir toda esta parte del cobi 19 uno de los temas o de las preguntas más interesantes fue relacionada con los antibacteriales considero que estos espacios son bastante importantes que se necesitan tanto para la formación académica de la comunidad estudiantil para interactuar con los demás docentes y administrativos y porque son temas de interés que todos debemos manejar sobre todo por la situación en la cual nos encontramos actualmente buscaremos que toda la comunidad samaria y todo el magdalena llegamos visibilicemos más todo lo que está relacionado con sostenibilidad donde planteábamos que esta pandemia es sólo la punta de un gran iceberg que es el cambio climático y que si todos logramos concientizarnos el propósito de este último encuentro titulado santa marta más allá del cobi 19 fue el de examinar las implicaciones del coronavirus para la salud pública y los objetivos de desarrollo sostenible es así que profesionales de distintas áreas se reunieron para hacer recomendaciones sobre respuestas basadas en la ciencia en un y magdalena seguimos haciendo comunidad a pesar de las medidas de distanciamiento social dispuestas por el gobierno nacional en esta ocasión les contaremos cómo avanza la innovadora iniciativa de cine en cuatro paredes una actividad liderada por estudiantes del programa de cine y audiovisuales de nuestra alma mater con el lanzamiento del festival de cine en cuatro paredes el pasado 23 de marzo los amantes del séptimo arte encontraron una vitrina virtual para expresar sus ideas y emociones durante el periodo de aislamiento obligatorio dispuesto por la pandemia global del coronavirus la convocatoria sigue abierta y más propuestas concursan por el primer lugar siento que el festival hasta ahora ha tenido una acogida muy sorprendente inicialmente era una idea un dibujo muy general que habíamos trazado pues con el grupo de trabajo en el marco de una organización de un festival que queremos hacer aquí en santa marta nos pusimos unas tareas específicas y entre esas tareas era pensar en qué actividades íbamos a ir haciendo en el marco de este año para que empezamos a tener como una trayectoria en el tema de la gestión cultural en relación con el área audiovisual este festival tiene como objetivo crear un espacio donde las personas desde sus casas puedan hacer una película de hasta dos minutos de duración esta película dentro de todo el marco de la cuarentena en el que nos encontramos es para que las personas puedan hacer algo diferente puedan salir de este momento de tensión por el que pasa el mundo y así apoyar las normas de prevención del COVID-19 la iniciativa que permite desplegar la creatividad y el ingenio de los hogares nació por estudiantes del programa de cine y audiovisuales del alma mater para contrarrestar la carga emocional y psicológica que produce este momento de tensión mundial por el COVID-19 vamos a tener unos talleres de creación cinematográfica desde casa van a estar dictados por unos excelentes talleristas y cineastas colombianos esta idea nació para motivar a las personas a quedarse en casa estimulando su creatividad y su imaginación además para invitarlos a respetar la cuarentena por el bien de todos hemos recibido una muy buena acogida por parte de diferentes medios y también de diferentes personas y ya hemos recibido film minutos internacionales es decir que el festival no solo está abierto para Colombia sino para cualquier persona en el mundo que quiera participar hemos diseñado una campaña de crowdfunding para recoger recursos para los más afectados por el COVID-19 y pues qué mejor excusa que el cine, el arte, las historias para crear esos lazos y seguir unidos los invitamos a que participen, a que no se queden en casa aburridos y que tengan algo que hacer agreguen esto a su agenda, todos a participar no tienen que tener los mejores equipos, no tienen que saber acerca de todo lo audiovisual si están interesados y quieren contar una historia pueden hacerlo la idea es que todos, todos los que quieran participen y se unan a esta iniciativa la propuesta que extendió su convocatoria debido a la gran demanda de participantes que querían postular sus piezas audiovisuales tiene el objetivo de brindar un espacio que explote la creatividad de las personas hasta el próximo 23 de abril inscríbete y participa estamos en el Campus TV vamos a una breve pausa y en segundos más notas de interés generadas desde nuestra alma mater ya regresamos Universidad del Magdalena más incluyente e innovadora Universidad del Magdalena más incluyente e innovadora Unimagdalena ha venido preparándose y construyéndose como una universidad incluyente e innovadora por eso desde el programa de cine y audiovisuales se trabaja la digitalización de contenidos producidos a lo largo de la historia del programa además de la implementación de una plataforma web de acceso gratuito en el que las personas de cualquier lugar pueden disfrutar de contenidos cinematográficos y televisivos creados por egresados, docentes y estudiantes del programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena esta plataforma es muy oportuna en estos tiempos en los que el consumo de contenidos digitales es casi obligatorio en vista de la necesidad de estar hiper conectados y en casa así Unimagdalena demuestra estar preparada cada día más para el contexto tecnológico y digital que atravesamos como sociedad además de ofrecer contenidos propios y constructor de memorias locales Hola, mi nombre es Laura Morales Guerrero directora del programa de cine y audiovisuales de la Universidad del Magdalena y productora audiovisual Videosfera hace parte de los acuerdos programáticos del señor rector Pablo Vera Salazar lo que se pretendía era generar dos grandes acciones una era relacionada a crear un programa de televisión que permitiera dar a conocer a la comunidad las producciones artísticas del programa de cine y audiovisuales es por eso que se creó el programa Ciudad Pantalla la segunda gran estrategia era diseñar una plataforma VOD que permitiera que estas obras audiovisuales se pusieran al servicio de la comunidad es una plataforma que llegará a sus casas y tratará de dejar un mensaje de alegrarnos el rato de pensar en otro tipo de cosas y consideramos importante que ustedes puedan hacer uso de ella que sus familias puedan hacer uso de ella que son estrategias pertinentes artísticas que transforman realidades entonces eso es una invitación para seguir trabajando desde casa para seguir educando desde casa sabemos que la universidad a través de los diferentes procesos transforma realidades Entonces decidimos lanzar esta plataforma para que la gente la conozca, pueda consumir los diferentes contenidos que se encuentran en ella. Van a encontrar alrededor de unas 60 obras audiovisuales entre ficción, documental y animación, seriados de ficción. Creemos que esta es una plataforma importante, sobre todo en el marco de esta contingencia, de todo este proceso que estamos trabajando para seguir educándonos desde casa, para seguir siendo muy cuidadosos en el marco de esta emergencia sanitaria. Y por eso consideramos importante que esta plataforma se ponga al servicio de la comunidad. En estos tiempos, la manera en que nos relacionamos con la vida, las personas, el conocimiento, la cultura y demás prácticas, está cambiando en diferentes dimensiones. Con la idea de explorar estas nuevas formas de conexión social, la universidad ha creado Súmate Unimagdalena. Esta plataforma busca que a través de espacios virtuales y de manera colaborativa, la comunidad universitaria pueda compartir contenidos sobre arte, hábitos saludables, entretenimiento, entre otros. Durante la Semana Santa, los miembros de la familia Unimagdalena contaron con una alternativa diferente y desarrollada por los miembros de la misma comunidad. Veamos de qué se trata Súmate. Súmate es concebido como un espacio virtual donde todos los miembros de la comunidad pueden interactuar a través de temas diferentes a la agenda académica. Temas relacionados con arte, con cultura, literatura y deporte. Es un espacio de interacción. La agenda virtual Súmate Unimagdalena es una agenda colaborativa, una agenda participativa construida con estudiantes, docentes, administrativos y contratistas, donde todos propusieron esos espacios en los que querían participar. Esta campaña es abierta para todo el público, desde los miembros de la comunidad universitaria como aquellos que hacen parte de la comunidad externa. Y ha tenido gran acogida sobre todo en docentes, estudiantes, egresados y por supuesto administrativos y contratistas. Una agenda que se viene desarrollando del 5 al 11 de abril con diferentes formatos, desde conferencias, meditaciones, charlas, foros, donde tenemos más de 37 actividades programadas en diferentes temáticas, desde temas de meditación, temas ligados a la Semana Santa, emprendimiento, educación, deporte, música, innovación, literatura, arte. Y a través de pequeñas intervenciones de 15, 20 y 30 minutos, daban a conocer los diferentes puntos de vista a los participantes. Que más que fuera un espacio académico, podríamos empezar con un prototipo que estuviera alejado de esta agenda y que le permitiera a la comunidad poder distanciarse y buscar un espacio diferente a toda esta coyuntura que se está viviendo, no solo con el COVID-19, sino también con ese paso que hemos dado como institución de las clases virtuales. Las crisis permiten que se construya el conocimiento desde terrenos nuevos. La educación es fundamental en la constitución de nuevos imaginarios sobre el acceso a la información y el conocimiento. La lectura que en los entornos virtuales ayuda a elaborar nuevos esquemas de recepción y tratamiento de la información es también una prioridad para la familia Unimagdalena. Es por eso que la universidad ha liberado su catálogo de libros electrónicos o e-books para que la comunidad universitaria tenga acceso gratuito y completo a los textos de la editorial de nuestra alma mater y así pueda construir nuevas miradas de la manera en que aprendemos. Acompáñenos a conocer los detalles de esta iniciativa Unimagdalena. La iniciativa de abrir en acceso abierto todos los libros de la editorial de la Universidad Magdalena es por toda esta coyuntura que viene pasando por lo del COVID-19 en el que debido a la cuarentena y brindar los espacios, no solo a la comunidad universitaria de Unimagdalena, sino también a todos los estudiantes de Colombia y el mundo entero que puedan acceder a textos, a manuales, a guías. De enseñanza, pero también que puedan tener literatura, poesía, cuentos, para que la gente en general, no solo los estudiantes y los profesores, sino también todo el mundo pueda, digamos, acceder a estos libros. En esta oportunidad quiero agradecer a la Universidad Magdalena por las estrategias implementadas que hacen de esta contingencia una oportunidad para crecer y recrearnos, en especial por la apertura gratuita de iUX de su editorial, que nos permite acceder a contenidos de alta calidad en diversas temáticas, además de manejar una plataforma muy útil y de fácil acceso. Nuestros graduados Unimagdalena Los graduados Unimagdalena se caracterizan por impactar positivamente en la vida de la ciudadanía y el desarrollo del territorio. Es así como un ingeniero industrial de esta casa de estudios fabricó unas muy eficaces cabinas de desinfección para apoyar los protocolos de seguridad del personal médico que se encuentra en alto riesgo de contagio por COVID-19. El tejido social elaborado por la educación y la ciencia fortalece en los tiempos de complejidad y conflicto. Los graduados Consellos Unimagdalena son una muestra de ello. En esta oportunidad había una cabina en la ciudad de Santa Marta que ayudaría en la desinfección de quienes trabajan directamente con los pacientes contagiados con el COVID-19. Ante la pandemia que vive la humanidad, cada aporte que se haga para tratar de frenar la propagación del virus tendrá un valor superior. Mi nombre es Luis Alberto Balaguer Amazú, soy ingeniero industrial egresado orgullosamente de la Universidad del Magdalena. El proyecto nace integrando tanto lo que yo hacía anteriormente como la desinfección del doctor Justo Calderón de FCT Group, en el cual él tiene la experiencia y tiene la patente del producto que estamos utilizando, el cual no es corrosivo, no irrita la piel, no es nocivo para los seres humanos, es totalmente inocuo y actúa excelentemente en los virus, hongos y bacterias, eliminándolos completamente. La persona queda desinfectada en aproximadamente 10 segundos que dura la aspersión, la cual son suficientes para lograr una densidad general dentro de la cabina y cubrir todo el cuerpo. La persona debe ingresar, girar 360 grados, esperar que se apaguen los sistemas de nebulización de alta presión y salir e ingresar al recinto donde va a estar. La ventaja de esta cabina es que es muy práctica, muy liviana, se puede instalar en cualquier parte, no necesita mucha área y tampoco consume energía. Es mínimo el consumo tanto de energía como de líquido porque es óptima para la desinfección de una persona. La cabina es Dexter, está inspirado en una serie donde hay un asesino de asesinos, un patólogo forense, y la idea es que Dexter destruya la mayor cantidad de coronavirus posible. Universidad del Magdalena Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter, y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena.